y hola faltan 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí también! ¡Ahora gasolina! ¡No cae! ¡Cae gasolina! ¡Pues uno solo! ¡Pues no sepan los alacos! ¡Pues una sola! ¡Pues uno solo! Todavía falta uno, loco. 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Yo la tiré nada antes! ¡Reventó! ¡Revienta la camareta! ¡Esa es la que voltó el cuchillo! ¡A ver! Es de la maleta ¡A ver! ¡Esa! ¡Vamos! Barcos Rimpunas ¡Hoy Barcos Rimpunas! ¡Vamos! a la puta, nos vamos a embargar a la puta, nos vamos a embargar ale irse a la puta a la puta en la puta y de nuevo en la puta en el final y de nuevo ¡Ahí prende!